Este año nos dimos cuenta la necesidad de muchas personas con discapacidad visual por la falta y nula experiencia del mercado para la entrega de productos para las personas con discapacidad visual. No existe hoy en día, año 2021, preocupados por encontrar solución a este problema fue que decidimos emprender con este negocio llamado Punto Braire. Abriendo un mundo de posibilidades, visibiliza y concientiza el desarrollo personal, social, económico y vocacional de las personas con disminución visual. Puntos que sustentan nuestro eslogan porque representan para la gran mayoría una esperanza de seguir adelante, de subsistir, de perdurar en el tiempo. Una luz de oportunidad en este mundo tan oscuro de inclusión, abriendo un mundo de posibilidades. Nuestro objetivo general en esta empresa es crear una empresa paraguaya en venta de materiales didácticos y productos para personas con disminución visual. Dentro de la empresa Punto Braire, hacemos nuestro el desafío de uno de los objetivos de desarrollo sustentable, el cual es reducir la desigualdad y así salir de la pobreza. Teniendo en cuenta que nuestra responsabilidad social es generar empatía, yendo contra las injusticias y apoyando la inclusión. Como visión de esta empresa tenemos concientizar al país sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad visual como profesionales al servicio de las personas con disminución. visual, pretendemos trabajar conjuntamente con los diferentes organismos del estado para buscar que el ciego de Paraguay pueda tener acceso a los más variados materiales de ayuda en braille. La misión de la empresa Punto Braille es trabajar con optimismo para ser la empresa líder a nivel nacional en desarrollar materiales didácticos en sistema braille y ofrecer servicios de capacitación para el uso y concientización de la inclusión laboral en las organizaciones privadas y públicas. Los valores, la honestidad, la responsabilidad, la responsabilidad social, la diversidad, la orientación y servicio al cliente y la pasión. Nuestro plan de marketing hemos recorrido todos los estratos sociales y por ende abarcado nuestro producto para todos los niveles socioeconómicos. Hemos construido un material dedicado para el nivel inicial, nivel medio y nivel avanzado. Abriendo así 11 kits que van desde los precios desde 30.000 guaraníes. Abriendo ya nuestra empresa, ofrecemos el 50% de descuento para toda nuestra clientela. Nuestro producto dedicado está para las personas y empresas. Nuestra casa central está ubicada en Asunción, Sargento Céspedes, número 240, Casa Espíritu Santo. Y contamos con dos sucursales en Yaguarol y Orqueta. También nos puedes encontrar en facebook.braille o www.braille.py o en Instagram y WhatsApp. .braille abriendo un mundo de posibilidades. Gracias. Gracias.